El gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz-Copel, informó que su hija Silvana contrajo COVID-19, por lo cual tanto él como los demás miembros de su familia se sometieron a la revisión epidemiológica correspondiente. A través de su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo Estatal explicó que la joven dio positivo a la prueba al regresar de Estados Unidos. Ordaz-Copel añadió que dado que su familia no mantuvo contacto directo con su hija, los resultados de las pruebas a las que se sometieron descartaron un posible contagio de la enfermedad. Precisó que continuarán los filtros sanitarios implementados en aeropuertos, centrales camioneras y puertos, con el objetivo de detectar y contener futuros casos.